Desde el gobierno provincial ejecutan un plan de refuncionalización de comisarías y destacamentos y una readecuación del sistema policial. En ese marco, se reabrió el destacamento cuarto en el Parque Juan de Garay de la capital provincial. Hace años que fue cerrado con el Ministerio de Seguridad a través del programa Santa Fe Más Cerca, que está anclado en el Ministerio de Gobierno de la Ministra Celia Arena, se armó un cronograma de aperturas de comisarías que habían sido cerradas y que se está cumpliendo ese cronograma. Lo hicimos con la séptima, con la 27, se jerarquizó el destacamento de Colastiné, se refuncionalizó la posta policial del polo deportivo ahí en Raúl Taca y ese cronograma continúa con la comisaría sexta. Y bueno, el esfuerzo de todos los ministerios, este es un pedido no solamente unánime de los vecinos, de la vecinal que viene hace muchísimo tiempo peleando para que esto se reabra, sino que también fue un pedido del Intendente en la primera reunión que tuvo con el Ministro Grigioni. La refuncionalización le brindará a los vecinos del parque la posibilidad de volver a contar con un espacio que brinde mayor presencia policial. Esto no es un trabajo de un área, sino que es un trabajo multiagencial. Ahora, bueno, una vez que se apaguen las luces, que se vayan las cámaras y se vayan las autoridades, van a quedar nuestros policías, que estoy plenamente convencido que con su compromiso, su dedicación y su vocación de servicio, van a estar a la altura de las exigencias, de las circunstancias. Antes de empezar el acto, hablaba con algunos vecinos que me referían a algunas modalidades delictivas que le preocupaban, principalmente los arrebatos, el robo, gente que venía a correr a la mañana temprano y que sufría algún tipo de ilícito. A la noche ya, inclusive me decían algunos que a partir de las 16 horas, esto es, según me dicen en la tierra de nadie, trato de parafrasear lo que me dicen los vecinos. Así que, ante este cuadro de situación, creo que ahora lo que queda es el trabajo policial que va a requerir y que va a exigir esa actitud proactiva, alerta y vigilante que tanto les reclamamos a nuestros policías. ¿Qué jurisdicción va a cumplir este destacamento y qué funciones van a cumplir quienes trabajan aquí? Bueno, en principio, cubrir el parque, como así también todas las vías de acceso, las avenidas que están circundando el parque, y la función es específicamente prevención, evitar que el delito se produzca, vamos a tener también un oficial que va a estar en condiciones de recibir denuncias, todavía nos falta completar algunas cuestiones que tienen que ver con el mobiliario, pero las primeras actividades de abordaje en el caso que se produzca un ilícito, pero por sobre todas las cosas, la prevención para que el delito no se produzca, en eso van a estar todas las condiciones dadas. Desde la vecinal del parque Garay, esperan que la repertura del destacamento traiga mayor seguridad a un sector de la ciudad que sufre gran cantidad de hechos delictivos. Con la funcionalización que va a tener, con la policía en bicicleta, con el patrullaje, del que el vecino pueda acercarse a hacer una denuncia, de que tenga, digamos, las disposiciones que debe tener un destacamento para poder trabajar como tal, y la policía de aproximación que venimos solicitando desde hace mucho tiempo, porque eso es bueno, saber, conocer al comisario que va a estar para poder tener una confianza mucho más, digamos, unida y vuelta con el vecino y poder evitar de que sucedan hechos en la zona. ¿Cuáles son los hechos que padecen acá en el parque? En el parque más que nada son arrebatos, pero lo que tenemos son alrededor, que son entraderas, también arrebatos, robos de bicicleta, y el parque es un lugar propicio para que se escondan, digamos, los malvivientes y poder después tener una vía de escape más fácil hacia un lugar donde no tenga acceso el patrullero. Bueno, en realidad estamos también con el tema de las luces, si bien se hicieron hace poco las luces LED, hay algunas que están con dificultad, tenemos casi un 30% que no está funcionando, lo hablemos recién con el intendente, no recién, ya lo venimos tratando hace varios días, por el tema de por qué no funcionan esas luces, y bueno, casualmente las luces no funcionan porque se volvieron a robar los cables en los cuales hacen que el circuito funcione en su totalidad. Gracias.